Darío, aquí, buen día. ¿Cómo le va? Bueno, primero preguntarle por Alan Aguirre y por Maxi Rodríguez, cómo están ellos de sus respectivas lesiones y si a raíz de cómo están ellos ha podido ya definir el equipo para recibir a un club que le es muy caro sus aspectos como unión. ¿Cómo están? Están muy bien, hace ya algunos días que están entrenando con absoluta normalidad, más allá de las precauciones de inicio de semana. Bueno, pero mañana definiremos el equipo, pero la verdad que vengo recién del entrenamiento y siguen bajo la misma tónica estos últimos días, entrenando con normalidad. Frank, buen mediodía. Bueno, qué lejos quedó el partido de Central Córdoba. Preguntarte cómo viste, no solo a los titulares, sino también a los suplentes en general, un partido que no pudimos ver, que fue el del viernes, partido de entrenamiento, donde sumaron minutos justamente por, bueno, por esta, primero la suspensión con Independiente y después porque hubo elecciones y no hubo fútbol argentino. Siempre tratamos de darle entrenabilidad, más aún cuando no se juega. También solemos hacerlo con los que no son, de pronto, partícipes en el partido oficial. Y sirve de mucho porque nos da diagnóstico, nos da evaluación, más allá de que las condiciones no sean iguales que de un partido oficial. Siempre uno trata de sacar conclusiones en ese tipo de partidos. Hemos tenido una adversidad importante de parte del rival. Fue un partido competitivo, tal cual queríamos. Hubiésemos preferido, y no en desmedro de Central Córdoba, porque realmente hizo un muy buen entrenamiento, pero hubiésemos pretendido hacer un partido de práctica con un equipo de primera, pero dadas las condiciones de cuando acudimos a la posibilidad de jugar, ya todos los que hacían amistosos estaban programados. Insisto, ese tipo de cosas a nosotros nos da lo más cercano a la competencia oficial, y de eso se trata, ¿no? Las evaluaciones siempre fueron, siempre son, y en este caso también lo fue beneficioso. Frank, ¿cómo se acopló Villaruel? Si tiene chances de jugar este fin de semana, y si quien saldría o quien podría salir es Cassiabugue. Tiene muchas posibilidades de jugar, es un jugador que conozco, pero la decisión la tomaré mañana. Son, por nuestro posicionamiento en el mediocampo, son de características distintas, incluidos a esos dos que usted nombró, a esos dos jugadores, a Julián Fernández. Ambos, Villaruel y Fernández, pueden asociarse de interiores o de mediocentro más atrasado. Ni que hablar si jugamos con dos mediocentros. Así que son variantes que tenemos, no solo para este partido, sino para el futuro, que es la que pretendíamos. También vemos muy bien a los chicos, Caso Requena, un chico de reserva que estamos siguiendo. Bueno, es el capital nuestro en este momento, y tenemos que sustituirlo de la mejor manera, partido tras partido. Ahora sí, estamos en vivo para el 12-14. Le quiero volver a consultar sobre Maxi y Aguerre. Usted dijo que si bien el equipo lo define mañana, han estado entrenando con normalidad y muy bien. ¿Esta tendencia de entrenamientos buenos por parte de ellos les aumenta considerablemente las chances de que estén el sábado frente a Unión? Sí, es más que claro, aparte han sido titulares en su primer partido, así que es proclive que eso suceda. Frank, tuvieron prácticamente como otra pretemporada, fue tan largo el receso. ¿Sirve o no sirve esto? No, no, Esperemos llegar, recomenzar nuevamente con la intensidad con la cual pudimos jugar el primer partido, más allá de las virtudes o defectos que hemos tenido. no, no, no sirve, hemos quedado sin competencia oficial. Pero bueno, es lo que nos toca y por lo general, espero que siempre, prefiero ver las partes positivas y no las que no me gustan, para no perder energía. Bueno, es algo que no pudimos manejar, ya me vieron la cara en aquel momento, así que no, no, no me voy a detener en ello. solamente respondo a lo que usted me pregunta. Frank, de local, con la obligación, al menos, con rivales que uno puede prejuzgar, no son superiores a Newgles, al menos a priori o en la teoría, pensar si considerás jugar con un solo 5, y bueno, acompañar un poco más a Formica, o que el delantero centro, tenga otro compañero de ataque. Son variantes que inclusive entrenamos, pero no, no me detengo demasiado en, si somos locales o visitantes. priorizo que mi equipo tenga el funcionamiento que pretendemos, más allá del posicionamiento al cual usted alude, y tener esas variantes, sin ningún tipo de duda. Y después, en el fútbol argentino, todos los partidos son difíciles, en la previa, yo por lo general, trato de no hablar de eso, porque es muy parejo, es notorio, dos fechas que se jugaron, está más que claro, ni que hablar hasta internacionalmente, está todo muy, con mucha paridad, entonces, hay que tratar de tener las variantes, el funcionamiento, y la decisión de ser superior al rival. Bueno, Almagro creo que dio una prueba de que los partidos hay que jugarlos, bueno, en función de los... Por ejemplo, bueno, la Copa Argentina no es el primer ejemplo, hay muchísimos de todos los años. Si en algún momento juega con un 5, por características, voy a dar la sensación de que tiene muchos volantes interiores, o futbolistas que en inferiores, como Cachabue Moreno, han jugado más de 8 que de 5, el propio Rivero, por características, ¿quién sería el 5 tapón, el contención, si un día decide, bueno, emplear solo un mediocampista central? Hoy podemos acudir a Julián, que lo ha hecho, Julián Fernández, Villarroel, Requena, insisto, lo dije anteriormente, alguno que otro joven que tenemos en inferiores o en reserva, no lo veo tanto, bueno, Rivero ha jugado ahí, yo lo veo más como interior, es más, sus historias dicen eso, aunque podamos acudir, según alguna circunstancia, o momento, a él, mañana va a jugar en reserva. Pero no los otros, ni, creo pronunciarlo bien, Cachabue, Cachabue, ni Moreno, si jugamos con dos medios centros, pueden acompañar, arrancando por derecha o por izquierda desde esa situación. Frank, ¿qué cosas pasan en usted cada vez que enfrenta Unión? Es que yo soy una persona que separó mucho todo ese tipo de cosas, porque la vida me ha hecho transitar por distintas instituciones en las cuales uno se esponja de afectos, algunas más, otras menos, esa institución ha sido parte de mi vida y lo he dicho siempre, voy a repetir algo que comúnmente cuando me lo preguntan lo digo, ya nos dimos todos, ellos a mí, yo a ellos, no sé en qué medidas, pero seguramente ellos más a mí que yo a ellos, pero eso ha sido así, pero cuando uno se pone en el rol de técnico, como en este momento, mi cabeza pasa por, y exclusivamente por y para mi propio equipo. uno, o sea, los afectos y los recuerdos y los pensamientos son parte de mi vida como ser humano, pero en este momento, no voy a decir que soy hincha de Ñol porque sería mentir, pero mi cabeza te apuesta en que esta institución le vaya bárbaro, más allá de que hay veces te toca enfrentar a instituciones que ya has dirigido y te ha ido bien. Entonces, no creo que pase más que por eso. Yo lo que tengo que decir, o dejar de decir, lo hago en el momento y en el lugar que corresponda. En este momento, mi único interés es que ganemos el sábado, que el equipo funcione para que ganemos, sabiendo que esto es a largo plazo, sabiendo que tenemos que lidiar y digo bien con la emocionabilidad. Nuestro país es de emocionabilidades, ¿no? Es muy notorio en el amplio sentido, lo digo, y de pronto está bien que así sea. No es algo que yo esté en contra, pero tengo que tener la frialdad no solo de de mi pensamiento y mis decisiones, sino de que esto es a largo plazo. Y el largo plazo implica transitar, transitar de aquí hasta el año que viene para que esta institución se afinque en su propia historia, que es gloriosa, que es de éxitos, y en el cual, insisto, en esa palabra, nosotros hoy tenemos una gran oportunidad de que cuando termine el campeonato llevarla al sitio que se merece y le corresponde. Primero que se merece y haremos todo para que sea el que le corresponde. Y mientras tanto iremos jugando contra equipos que son más caros a tus afectos o no. Perdón por la extensión de la respuesta, pero es para contemporizar lo que yo pienso y creo. Perdón por la repregunta después de esta reflexión, pero entonces con Alan y con Maxi ¿qué hacemos? ¿Los contamos o no? Si vos tuvieras que arriesgar... ¿Usted llegó recién? ...o dar algún porcentaje de posibilidad y qué tanto los vas a arriesgar teniendo en cuenta que vos decís que respondieron bien, que los vas a tener en cuenta pero que los vas a definir mañana. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia que hay entre ustedes y nosotros, no? ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes quieren todos ya. No, entiendo su pregunta pero lo voy a decir mañana. Entiendo que estamos muy próximos al partido frente a Unión el sábado pero quiero consultarle sobre el partido pendiente con Independiente porque se habla del 9 o 10 de octubre y me imagino que hay que planificarlo. ¿Tiene información acerca de eso? Sería bueno tenerla. No la tuvimos 24 horas antes no vamos a pedir tenerla ahora. mire donde haya bueno, donde haya que jugarlo ya sabemos dónde cuando haya que jugarlo lo jugaremos. Mi mi prédica mi prédica digo bien sería que no se especule que no se especule porque si tendría que haber sido como corresponde reglamentariamente ustedes saben cuándo habríamos tenido que jugar el partido ¿no? ¿saben? El juego el viernes. Entonces que por un error que nosotros no cometimos por por hacer caso a situaciones que excedían al fútbol o ergo cuestiones políticas cercanas a las elecciones y para que nada salga ni salpique a otros ámbitos el reglamento no fue tal cual se decía. Entonces ahora que no especulen que no especulen que se que se atengan al reglamento y no a las conveniencias y en eso me gustaría que este fútbol cambie alguna vez que es lo organizativo y que no sea solamente por apetencias necesidades o conveniencias de los más grandes y cuando digo lo más grande me refiero a lo de Buenos Aires así con todas las letras porque ya me ha tocado eso en otras instancias en otros lados entonces por favor a los señores de la Superliga que sean respetuosos de los reglamentos que de esa manera vamos por el buen camino Franco ¿Usas redes sociales vos o no? No No sé si viste los memes o si sabes que son los memes con tu cara en esa reacción Mi hijo por ahí me los mandó Mi hijo Porque la han usado absolutamente para todo desde el precio del dólar hasta También No Han puesto tus ojos bien abiertos en ese momento No me politicen que no tengo nada que ver Frank te pregunto cuántas chances que en un futuro sean compatibles dentro del mismo equipo Salinas y Bertengo aunque sea en un momento circunstancial de un partido Bueno históricamente no soy muy proclive a eso pero ante momentos de necesidad no hablo de resultados sino por ahí de funcionamiento puede ser que sí o sea no voy a decir que no para después tener que cumplir mi palabra y no hacerlo desde el vamos no sería lo ideal no para mi forma de pensar pero ante una circunstancia especial previo a un partido durante otro partido durante un partido previo durante si tiene que ser será bueno es muy beneficioso para la institución pero siempre con los pies sobre la tierra todos absolutamente todos entonces que hayan estado él y Panchito González y creo que lo dije en alguna conferencia hace dos meses que no están en la institución por una causa o por la otra y si bien los conocemos no tenemos en conjunto la entrenabilidad que pretendemos eso no quiere decir que no tengamos cifradas esperanzas en ello pero bueno entendimos que este es el momento de que inclusive Aníbal no vino jugando en los últimos partidos del Panamericano así que entendimos que tenía que ser de la partida en reserva ¿lo de Brian y a Rivero se puede entender para que gane rodaje o va por otra situación futbolística? siempre entendemos que el jugador tiene que tener rodaje y si puede ser oficial como en la competencia reserva bienvenido sea lo que pasa que tampoco puedo ser egoísta esperar hasta último momento para tomar una elección de quienes juegan y quienes van al banco y a lo mejor me quedan dos o tres jugadores que no pueden competir entonces tengo que tomar ese riesgo más aún cuando la reserva juega antes ¿no? de pronto si yo pudiese decidirlo sería bueno que juegue después porque ahí es donde podemos dar mayor organización a todo esto pero bueno se dio así y lo tomamos como tal Frank te quería preguntar sobre unión ¿cómo lo definirías el perfil de este equipo de este equipo de Madelon que lleva mucho tiempo y bueno tiene una identidad y ¿qué partido se puede presentar teniendo en cuenta lo que ustedes van a proponer que vamos a ver el sábado? ¿qué partido crees que puede salir? eso nunca yo creo que se pueda saber antes pero del perfil del rival es un equipo ordenado tácticamente buen recuperador de contras rápidas ha armado un equipo se lo ha visto se lo ha visto sobrio en las presentaciones que tuvo nos va a exigir muchísimo en la búsqueda de espacios porque de hecho ellos hacen muy bien la reducción de espacios están siempre bajo una tensión táctica defensiva muy importante aún de local muchas veces y con jugadores de ataque individualmente criteriosos y dúctiles entonces en el sentido como dije anteriormente son equipos fuertes como la gran mayoría no sé por ejemplo jugamos contra Central Córdoba y al otro partido ese equipo acá perdió creo que ganamos bien y después ganó muy bien entonces tienen toda una paridad de exigencia muy alta y este también es un tipo Grade deiellixo deRadio que hmm a larea